Nirivilo es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en el Maule. Casas y fuentes laborales fueron arrasadas en emergencia. Hasta ese sector de la comuna de San Javier llegó la ministra vocera de gobierno, Paula Nerváez. En un aserradero entregó el subsidio a la retención de la mano de obra. Estamos hoy día aquí con don Héctor y la señora Rosa, haciendo efectivo el subsidio a la retención de la mano de obra que el Ministerio del Trabajo del gobierno de Chile ha desplegado para efectivamente permitir que los trabajadores no pierdan su fuente de ingreso. Detrás de cada uno de estos trabajadores también hay una familia. Para el municipio se trata de un respaldo importante para reducir en parte el impacto de la pérdida o daños sufridos por emprendimientos tras el paso de los incendios forestales. Eso es un símbolo de que los chilenos cuando nos ocurre este siniestro, nos ocurre estas desgracias, podemos mantener las fuentes laborales y emprender de nuevo, pararse de nuevo. Así es que dado eso, don Héctor y su familia, yo de verdad que los felicito. Como alcalde felicito que estén primero en nuestro territorio. Lo que pasó, habrá que ponerse de pie. El gobierno da la mano, el alcalde da la mano, la comuna lo acoge y muchos más de los que han sufrido ahora en esta situación tan difícil tenemos que ponernos de pie y seguir adelante. Un emprendedor que ha demostrado tener fuerza, energía, coraje y el cual nos ha demostrado y nos ha mostrado cuál es el nivel de daños que produjo este intenso siniestro que la región entera sufrió hace unos días. En la instancia, anunciaron además que el gobierno destinó para la región del Maule 600 cupos de empleo a través del programa de inversión en la comunidad con lo que también en algo se alivian las pérdidas de fuentes de empleo.